Santa Lucía bendita, madre tu eres soberana, en esta tierra zuliana te pedimos madrecita, danos la paz, que anhelamos milagrosa virgencita. Santa Lucía bendita, madre tu eres soberana, en esta tierra zuliana te pedimos madrecita, danos la paz, que anhelamos milagrosa virgencita. En la Maraca y Gomiá, todo el mundo está animao Hay fiesta en el empedrao, feria de Santa Lucía En la Maraca y Gomiá, todo el mundo está animao Hay fiesta en el empedrao, feria de Santa Lucía Santa Lucía bendita, Padre tú eres soberana En esta tierra azuliana, te pedimos madrecita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita Santa Lucía bendita, Padre tú eres soberana En esta tierra azuliana, te pedimos madrecita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita Pedimos de corazón, en este bendito día Nos echéis la bendición, Virgen de Santa Lucía Pedimos de corazón, en este bendito día Nos echéis la bendición, Virgen de Santa Lucía Santa Lucía bendita, Padre tú eres soberana En esta tierra azuliana, te pedimos madrecita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita Santa Lucía bendita, Padre tú eres soberana En esta tierra azuliana, te pedimos madrecita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita Con infinita pasión, y fervorosa alegría Virgen de Santa Lucía, yo voy en tu procesión Con infinita pasión, y fervorosa alegría Virgen de Santa Lucía, yo voy en tu procesión Santa Lucía bendita, Padre tú eres soberana En esta tierra azuliana, te pedimos madrecita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita Santa Lucía bendita, Padre tú eres soberana En esta tierra azuliana, te pedimos madrecita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita Danos la paz, que anhelamos milagros a Virgencita